así como te levanta la cama oigan y amarilla qué vergüenza verdad usted le enseño eso para que no ella tiene mucho que hablar con usted porque ella duerme con ella y comparte el cuarto le decimos ya mire pongo con ella por favor mire esta muchacha mantiene un desorden en la cama donde donde duerme cuando yo lo condenaste un día mantiene un desorden en la cama mantiene un desorden en el cuarto tiene un montón de bolsas negras y en esa en esa bolsa lo único tiene ropa sucia todos los lunes y la noche dice voy a lavar ropa pero nunca tiene ropa limpia porque nunca la lava dígale que más y la mantiene adentro y hasta agarra un mal olor el cuarto a la crane viven en la ropa de ella vaya entonces qué le puede decir a usted porque fíjese que esta muchacha sí creo que bastante ordenada no importa y me dice y otra trapito que era que le la elige me va a acumular y yo no quiero vaya entonces ella tiene ella tiene dos opciones y es pagar 10 dólares cuando le pagan a la gris y bajo a alguien que necesita apoyar a alguien que necesita no va a aguantar 2 también hay la alejandra pero ya no tengo tanta ropa una bolsita entonces carmen siempre la garra de broma todo pero esto no es broma no es broma no es broma ahora voy a llegar a lavar cuando vienes y mañana mira para el próximo yo opino que vayamos a revisar los cuartos y la ropa sí es que es que yo ya iba a llegar sin avisar y no sólo y no sólo por vos iba a llegar sino que iba a llegar otro cuarto también que ese cuarto hija hasta pesta y de quiere desordenado ropa ropa vieja sucia las camas como están esas camas me dijo ayer que había cambiado todo lo que le dice a mí no me da pena porque yo a mí me estaba yo iba tan preparada para el cocinando que hasta le tome foto a mi desorden para enseñar las pruebas yo misma no sé yo prefiero que lo enseñen no ustedes zapas 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 había un zapas zapas vaya entonces este entonces que le puede decir a tu mamá porque yo creo que madre yo le puedo decir a ella ella a mí o yo a ella no ahorita ahorita decirle vos a ella que le puedes decir vos a ella que lleguemos hasta decirte que como mujer sos tan desordenada no podemos ir ahora para allá y lavamos y venir mañana ay no Dios mío es que todo lo hace así bien de juego ella no 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 a mi mamá le diré a mi mamá es lo que hago a Chima dice mi mamá que vaya lavando todos los días yo te prometo que voy a lavar todos los días es una mala racha que estoy viviendo una mala racha es que al principio no era así pero fue agarrando confianza y me soltó mire este no es del cuarto de ella pero yo fui y le tomé este vídeo mire porque me iba a servir para mí para acabarla pero mire algo así tenía ella mire no hombre pero no es mía madre huapuchica de quien es ese grande desorden ay Dios mío esto 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 es de la otra de la otra habitación de la otra bicha ve dije yo huapuchica cuando yo entré pero lástima que no alcanzó el tiempo en el último cocinando mire ve en la cama solo la hacen un lado y ahí se vuelve vaya entonces como le digo es un ejemplo mire mire ay que no mire que que barbaridad como cree habiendo mujeres viviendo así usted no hasta mangos en el tocador igual que la wendy pang me va a dejar en el tocador jajaja entonces no nosotros cuando desordenamos ya la noche llegamos a ordenarnos en guatemala anda el maestro este mire ahí van a llegar las dipotas con mi esposa porque las dos grandes porque yo ando con las dos pequeñas aquí en guatemala y a ella le dije yo que vayan a buscar con chicharrón y el queso ay que rico ay que rico ay le voy a mandar el chico gracias a este mire voy a que lleve el chico a que lo vea sin compromiso me hizo caso no van a traer una tentación no puede ser me hizo caso le voy a agradecer yo primero a mi chicharrón y queso van a traer una tentación para mi que es gracias 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 como dijo la nayela ya ven que me rebusco por ustedes ya ven ya ven no ya ven por qué no pecen chicharrones ahí le pago después ya salgo salude al diablo le voy a poner que le pague esas pancitas ricas bebe mamá levanta y para arriba jajaja 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 jajajaja no si la conocía pero no pensó que iba a llegar allá con lo mismo y si no lo más fácil mira es cierto que pasamos ocupado yo te entiendo y te comprendo yo ya no queda tiempo pero pues sí pero más gastar en pestañas que qué entonces de qué decir te voy a decir una cosa escucharme bien lo que te voy a decir decirme voy al porque te puse de pestañas para verte bien de qué te sirve andar así bonita verte bien y en la casa vas a tener ese desorden es que es cierto no eso es lo que no tienes que hacer porque vaya porque por el dinero aquí el dinero ya te pagaste 25 dólares por las pestañas y con eso de lo de la lavada le puede ayudar a alguien que vamos a ver que le va a ayudar a el lunes que te gusta con la picha por ejemplo y menos que entre las tres pagaron el carro porque no creo que te hayan solo invitado mira nosotros pagamos vaya pero tienen que pagar juntas supongo 10 dólares cada uno lo que sea vaya 10 dólares que vas a gastar para que te laven la ropa que tiene le salen unos 30 dólares de cobran la gremio pues sí porque demasiado pues y por ejemplo yo le he dicho más grandes maletas de rosa y a veces a veces le he dado las cobijas zapatos y todo y no me cobro el monto que le digo a la carmen que no le vas a mí de camas y yo esta vez le di como le dije yo como tres pesos que me la voy a preguntar a ella le daba mi hijo no yo le hago el depósito y le digo mire cuando me paga el depósito ya cuando ella me paga a mí yo le digo cuánto le debo a ella ella me dice cuánto y hay otra espera y más trasciado la vaciado pues la que chivo está acostumbrada a lavar no que sea buena es tener que estar acostumbrada pero el problema es que no lo hace es que vaya es como te voy a poner un ejemplo vaya es como es como por ejemplo a nadie que diga yo como ya he rebajado voy a perder peso cuando yo quiera y lo dice a cada rato yo sé cómo no sé qué lo decía la otra amiga y ahora cómo está vaya la otra amiga entonces podría decir yo sé cómo yo me conozco pero nunca lo hizo entonces vos puedes decir yo soy buena para lavarropa porque yo lo he hecho desde pequeña yo le he ayudado a mi mamá pero el problema es que a la hora de las horas te quedas en el teléfono hablando con quien sea con con paterna con memo con choco a veces que tal vez saluda a tu papá y a tu mamá pero pero a la hora de las horas no hiciste lo que tenías que haber hecho supuestamente lavar la ropa entonces al final no te quedó tiempo entonces porque estaba cuenta cuenta escuchada de ropa tiene cuántos puños de ropa tiene sucesos van a tener que lo que no lo que yo hago es mandar a la otra ropa yo mandarla a lavar donde es zapatos y ropa interior lo lo hago yo